yo se los dije, se los advertí, les dije Jiren es en diciembre, pero la gente dice no, va a venir el noviembre, el 11 de noviembre porque el 11 es el número del universo 11, entonces 11 del 11 en diciembre, ok? vamos a hablar de Jiren y de que semana de diciembre es en la que podría llegar además hice un pequeño calendario de todo lo que tendríamos que tener de acá hasta fin de año esto está más que nada para jugadores nuevos, pero para otros les va a servir para especular y poder administrar sus piedras, saber cuáles son las fechas claves y demás ahora, primero que nada, en la semana en la que estamos actualmente, ok? esta es la semana del Black Friday, el viernes es el Black Friday tenemos el reveal del próximo Dokkan Fest, este miércoles, ok? y el Dokkan Fest es el viernes, este viernes 29 de noviembre la temática es a confirmar, lo que ven acá en pantalla son algunas de las ideas que yo tengo que podrían llegar a ser la temática del Dokkan Fest y también en parte podría ser el Carnival de Diciembre, ok? es una celebración que cuenta con dos partes, después a fin fin de año tenemos la Dual Dokkan Fest a veces puede y como puede que no coincida la parte 1 con la parte 2 dentro de la misma temática, ok? sigue siendo una celebración de dos partes, pero por ejemplo, el año pasado tuvimos al Android 21 pero el Carnival parte 2 no tenía nada que ver con Dragon Ball FighterZ ni con el Android 21 eran básicamente el trigo Super Saiyan de la película del androide número gracioso, ok? que si querés extrapolar es androides, pero no es que pusieron al androide mismo pusieron a los Saiyans que pelean contra él entonces tampoco tiene demasiado sentido que digamos pero bueno, para que se den una idea de lo que suelen hacer el año anterior a eso, el Dokkan Fest fue Yamcha y la LR parte 2 fue Carnival también fue el Goku y la Ova de Hachiyak o sea que de vuelta, no tenía nada que ver lo pusieron porque teníamos la LR Battlefield que era Hachiyak entonces lo engancharon para ese lado de vuelta, está totalmente en el aire esas son algunas de las temáticas que yo creo que pueden llegar a ser sinceramente la de Daima es la que no se me cruzó realmente por la cabeza me lo dijo Simons y un par de personas por Twitter me lo estuvieron comentando entonces dije, bueno, lo voy a poner ahí porque quizás, quién sabe yo creo que va a ser algo de Majin Buu Saga si no es Majin Buu Saga es Dragon Ball GT y si no es ninguno de esos dos, me inclino por algo de crossover no voy a dar spoilers a ese personaje por si no jugaron Dragon Ball Spark 15, ok? entonces, eso es esta semana la semana que viene, para mí la semana que viene sale Shiren, ok? la primera semana de Diciembre ahora voy a dar un poco más de explicación al respecto de por qué creo que es así pero la semana de Shiren es tentativo, ok? es una de tres en realidad para mí es la semana del 7 de Diciembre que es la más probable la del 14 de Diciembre para mí es la menos o una de las menos probables es bastante poco probable y la del 21 es incluso menos probable todavía, ok? creería de que la del 14 técnicamente puede batirse el último puesto pero lo importante acá es cuándo es más probable para mí es más probable que sea la semana que viene ¿por qué? porque tienen que tratar de dejar en lo posible un espacio porque vamos a tener otro Carnival y Shiren ya es un Carnival LR es un Rising Dragon Carnival el Carnival de fin de año es otro Rising Dragon Carnival entonces dos semanas seguidas vamos a tener Rising Dragon Carnivals en la global es bastante doloroso, bastante fuerte y por eso siento que Shiren cuanto antes lo saquen mucho mejor para tratar de dejar un gap un poquito más grande la semana del 14 técnicamente debería ser la semana del Carnival pero quizás lo extiendan un poquito más adelante justamente por este tema del Sinqueo y la global indistintamente si es la semana del 7 de Diciembre o la del 14 o la del 21 Shiren debería traernos los estrellas finales del Supreme Manifest en Battle del Torneo de Poder es decir, la Blue Zone nos vamos a enfrentar a Goku Ultra Instinct una vez más y nos vamos a enfrentar a la pelea más difícil del Dokkan Battle actualmente la cual es Goku y Freezer esto es lo que determina un montón de tier list un montón de las cosas que yo he dicho en mis videos y en mis tiers de personajes y que la gente ha criticado es justamente basado en esa pelea porque es la más complicada espero que la puedan jugar y darse cuenta de lo difícil que es y cómo cambia el meta para algunas unidades de manera más negativa y para otras más positiva también posiblemente tengamos misiones en este caso de tickets para el Barna de Navidad los clásicos tickets Rainbow, los tickets de Tanavata posiblemente los traigan durante la semana de Shiren no sé si exactamente el mismo día quizás nos empiecen a dar los tickets para Navidad incluso antes, puede que sea en esta semana de Black Friday hay que ver cómo lo llevan ahora voy a repasar a Shiren rápidamente solo para comentarles un poquito sobre el personaje y para que tengan una idea en pantalla les pongo el optimal en sus tres versiones obviamente acá está Rainbow ya después cuando salga el personaje o mejor dicho, como está anunciado oficialmente haré su error de análisis con sus números al 55% también para lo que les interesa es un personaje que no es necesario en absoluto es recontraesquipeable a estas alturas creo que la meta para todos debería ser pensar en el décimo y cualquier cosa que nos saquen ahora por más rota que sea debería considerarse en gran parte esquipeable justamente por el décimo aniversario lo que tienen que saber es que Shiren es un muy buen personaje pese a esto no es un personaje malo no es un personaje mediocre no es dependiente es completamente autosuficiente el tipo por default tiene 50% de reducción de año pero si lo jugasen en slot 2 o slot 3 gana 11% extra de reducción lo cual está muy bien es un personaje que de vuelta está más enfocado en jugarse en slot 2 a veces en slot 3 si lo necesitan es simplemente daño crudo no tiene más magias lo que tiene de roto esto es que el personaje es de su segunda aparición o sea, si te apareció del turno 1 para el turno 3 ya lo podés meter en standby mode y su standby es prácticamente el mejor del juego o uno de los dos mejores si quieren compararlo con el de Gohan Carnival de las millones pero este standby es rotísimo el personaje puede estar en standby por 5 turnos en total esto quiere decir que lo pueden dejar en standby dos apariciones no una necesariamente ¿qué hace cuando está en standby? bueno, sigue teniendo 50% de reducción de daño pero por esfera de ki obtenida gana 11% extra de reducción y cambia esferas que no sean AGL a esferas AGL lo que quiere decir que es muy posible que con el personaje tengan 100% de reducción de daño lo cual lo vuelve un tanque muy pero muy brutal pero además si lo jugasen en slot 2 o slot 3 tiene la ventaja que a todos los aliados le da 70% de ataque por dos turnos esto quiere decir que es el suporte ofensivo más roto del juego mientras está en standby y lo podés hacer dos turnos si querés o mejor dicho dos apariciones de Jiren lo cual serían cuatro turnos de la pelea donde todo tu equipo está recibiendo un buffo o el 70% de ataque mientras Jiren es un slot literalmente invencible que no puede morir obviamente estando en standby no puede atacar pero no nos importa tanto le catapulta ni un montón de personajes la rotación que hace con el UI 0 es una de las mejores rotaciones del juego en el meta actual es muy muy rota por el suporte obviamente y una vez que termine de hacer el standby el personaje se rompe incluso más solamente para que lo tengan en cuenta el optimal promedio de Jiren es de 87 millones esto por supuesto con 24 de ki cuando tiene 24 de ki el personaje va a tener críticos garantizados al igual que las LRs del sexto aniversario con el ESA además este personaje tiene 60% de reducción de daño por default ahora y también gana 11% de reducción en la primera aparición del personaje lo cual está bastante bien también es un personaje que si no llega a llegar a 24 de ki con cada ataque adicional que lanza con cada super ataque adicional que lanza perdón gana 11% de crítico y él ya por default tiene 70% de crítico o sea que no es que tampoco es imposible que si no tenés 24 de ki su daño baja mucho una de las mecánicas bastante locas que tiene el personaje es el hecho de que cuando recibe un super ataque era 50% ataque permanente no tiene límites esto pero la verdad que es bastante complicado en el meta actual y imagino que en el meta futuro va a ser mucho peor verlo comerse super ataques y contar el cuento más allá de que lo vamos a querer jugar en slot 2 entonces por eso los cálculos son ok, recibió un super ataque y luego de eso al turno siguiente logró atacar 101 millones es lo que pega en promedio por supuesto si se comió doble super va a ser mucho más los super ataques que cuentan para aumentar el optimal de este personaje son solamente cuando está en full power ok, si no está en full power no cuentas un dato importante a tener en cuenta quiero que lo sepan ahora en el caso que necesiten ir viviendo de antemano los mejores equipos para Jirn y demás básicamente todo lo que es torneo de poder universo 11 es lo ideal obviamente cuando salga yo voy a hacer sus mejores equipos en la global y tal pero si quieren ir viéndolo ahora el show que hice en la global de UI 0 y el show que es de Topogod son dos show que hice en los que muestro distintas configuraciones de equipos como linkea con ellos porque es buen linking par de ambos personajes y por supuesto alternativas como para que vayan preparando equipos si les sirve ver alguno de esos dos videos se los voy a dejar probablemente en la descripción y en los comentarios por si les interesa bien, ahora de acá vamos a la siguiente semana la siguiente semana después de Jiren sería la semana del Carnival de Diciembre de vuelta, tentativo no sabemos cuál es el personaje tentativamente el reveal debería ser el 11 de Diciembre y el battle debería ser el día número 13 ok, dos días después ahora, obviamente esto lo pueden modificar puede que el banner termine saliendo el sábado 14 puede que lo adelanten un poquito y sea el jueves 12 entonces el reveal es el martes 10 cosas por el estilo pero en general son esas fechas diría que antes del 15 es donde deberíamos ver este banner Carnival por supuesto que acá es donde puede entrar el punto de decir bueno, si esta semana tenemos el Carnival claramente Jiren no va a venir esta semana entonces la semana del 14 diríamos que es una semana complicada para él pero la semana posterior a esto tampoco se vuelve más fácil y si bien yo creo que la semana de Jiren posiblemente nos traiga algún ESA de Majin Bu Saga porque nos tienen que dar para la misión de las Esferas de Dragón de Porunga que son justo el 7 de Diciembre perdón creo que de todas maneras la temática no está seteada en piedra no significa que porque nos den una misión de Majin Bu Saga automáticamente el Dokkan Fest tiene que ser Majin Bu Saga el Dokkan Fest puede ser otra cosa puede ser por ejemplo no sé, se me ocurre Gohan Super Saiyan 2 de la película de Bojack pero los Esas son los de el Majin Vegeta Tech y el Goku Super Saiyan 2 Int ¿ok? nos quedaron colgados son los Esas más viejos por recibir no los dieron en la Gold de Wick quizás se los guardaron para fin de año entonces tranquilamente podría caer ahí obviamente si quieren ir por Majin Bu Saga tranquilamente podría ser Daura Gran Saiyaman alguna de esas cosas o pueden ir por otra cosa y que simplemente nos estén tirando los Esas de esos personajes porque quieren o porque de alguna manera tienen que ver con el Dokkan Fest de la celebración de Diciembre pero en definitiva eso es lo que deberíamos ver esa semana y de vuelta en cuanto a lo que son Esas deberíamos posiblemente tener anuncios de Esa parte 2 yo estipulo de que si nos ponen el ban en el viernes 13 el domingo 15 deberíamos tener el anuncio de algún Esa LR con temática y también posiblemente tengamos más misiones de los tickets del ban de Navidad al igual que como van a estar haciendo con Shiren ahora esta es probablemente la última semana que deberíamos tener con contenido grueso la semana entrante después de esto debería ser la semana con el Esa no debería haber muchas más cosas a lo sumo que nos quieran poner algún evento de dificultad nuevo o algo por el estilo donde nos metan más contenido quizás en la global quieran meter por separado la pelea de Oku y Freezer de manera tal que cuando sale Shiren no tenemos esa pelea pero si viene la pelea en esa semana muerta que vamos a tener ¿por qué digo esto? porque la semana después de esto deberíamos tener lo que es el banner de Navidad el banner de Tanabata ahora la semana de Navidad trae dos cosas primero obviamente el banner de Tanabata que es el banner que ya estuvo en la versión japonesa en julio es un banner de refritos no se dejen engañar por la portada que están viendo acá es una portada que se ve muy tentadora viene el UI 0 viene las LR del noveno las del sexto un montón de cosas pero trae como 20 personajes feature trae un montón de unidades feature lo que significa que las chances de conseguir uno de estos personajes específicos es mucho más bajo que nunca es literalmente la mitad o sea normalmente en un banner un banner promedio tenés 10 personajes feature acá tenés el doble eso quiere decir que tus chances de obtener alguno de estos personajes es más complicado si ustedes le quieren tirar igual adelante allá ustedes yo creo que vale la pena guardarse porque sacando el UI 0 el resto de los personajes vuelven todos en el décimo aniversario entonces probablemente los quieras conseguir a ellos si no los pudiste canjear ahora o sacar ahora con los tickets gratuitos los quieras conseguir ya tirando por las unidades del décimo aniversario el UI 0 va a volver a estar disponible en el Saiyan Day en marzo del 2025 el 18 de marzo para ser más específicos lo que yo estipulo y se lo vengo diciendo todo el mundo es que creo que el UI 0 en navidad va a estar canjeable no es algo que suele pasar de hecho no debería pasar la norma es que no sea canjeable pero creo que lo van a poder canjeable por las fechas en las que lo pusieron en la global lo adelantaron de manera absurda lo pusieron de sorpresa no nos avisaron hicieron un personaje summonable en parte 3 de aniversario algo que para Dokkan es tabú por decirlo de alguna manera no hacemos summons en parte 3 nos dan esas en parte 3 acá nos metieron summons antes de las millones o sea un shaft gigantesco para los de la global y si bien yo creo que los de la japonesa van a llorar y van a decir de que es injusto para ellos que no puedan canjear a UI 0 antes del Saiyan Day lo que correspondería sería eso que lo canjeamos todos en el Saiyan Day pero en la global no nos dieron tiempo de prepararnos ok y cuando son celebraciones importantes uno normalmente sabe lo que viene un jugador de la japonesa sabe cuando es Tanabata sabe cuando son las millones sabe cuando es el aniversario en la global Tanabata siempre es una tirada de moneda a veces es noviembre a veces es diciembre y esta vez fue en agosto encima fue dos semanas después de Gohan Beast no había piedra que sobreviva entonces por eso creo una buena forma de hacer control de daños o más o si estás escuchando y traduciendo es ponerlo canjeable así los pibes se lo pueden llevar a estar felices jugarlo de cara al décimo aniversario para mí este banner es simplemente el anuncio de este personaje volvió ojalá que esté canjeable no es realmente un banner para tirar pero bueno si nos ponen ticket gratis quizás algunos se lo llevan y si alguna persona tiene una extrema cantidad de piedras y quiere tirarle allá ustedes adelante ahora después de esto literalmente tres días después tenemos la Dual Dokkan Fest de año nuevo si así de golpe la Dual Dokkan Fest es una Dual Dokkan Fest de TUR no suelen ser LR hubo un único caso especial ahora tentativamente nos tienen que anunciar a esos personajes el 26 vía Twitter pero es muy posible que tengamos algún Dokkan Now o algún live stream o algo por el estilo de hecho tenemos la Jan Festa de fin de año en diciembre así que posiblemente ahí nos spoileen las artes de los personajes y ya vamos a ver la temática y solamente nos queden revelar los kits y las animaciones eso debería ser el 26 de diciembre un día después de navidad ya el Vagran de la Dual Dokkan Fest debería ser el 28 de diciembre y después tenemos el Step Up Valor que es el Vagran de año nuevo eso ya debería ser depende del país realmente porque según tu uso horario te puede caer el último día del año o el primero año nuevo tiene que ser el 31 del 12 o el primero del 1 una de esas dos bien solamente para repasar y para que quede un poco más visual de otra manera esta sería la timeline para que tengan en cuenta esta semana semana de Black Friday tenemos el Dokkan Fest el viernes la semana que viene yo creo que va a ser la semana de Shiren puede que no lo sea puede que tranquilamente sea una semana de esas una semana muerta y más tranquila la otra semana la del número gracioso esa sí es semana de Carnival en este caso del Carnival de Diciembre algunos estipulan que quizás Shiren lo van a poner dentro del Carnival de Diciembre miren la verdad ojalá ok o sea yo si tenemos que pedir obviamente yo estoy re a favor de que lo hagan no me subiría al barco simplemente porque digo de que es muy difícil que lo hagan o sea no lo veo a Omaxu siendo tan amable y no monetizando dos banners y monetizando solo uno pero ojalá ojalá que lo hagan sería una buena forma de ayudar a los de la global de vuelta con todo este tema del 5 de versiones para mí lo manejaron muy muy mal lo manejaron pésimo este año y francamente en cada oportunidad que tenían de hacer las cosas bien las hicieron mal entonces que junten los dos banners Carnival yo estoy 100% a favor son dos Rising Dragon Carnival encima así que tiene sentido pero de vuelta no confiaría con eso si sucede es una especie de milagro divino yo creo que va a estar por separado semana que viene entonces semana del 5 probablemente vamos a tener a Shiren la otra semana la del 14 si quieren decirlo así va a ser la del Carnival luego deberíamos tener una semana muerta que probablemente nos vengan esa de algún LR relacionado con el Carnival luego y ya después tenemos la semana de Navidad en la semana de Navidad el 25 de Diciembre deberíamos tener el bar de Tanabata y ya después el 28 cae sábado deberíamos tener la Dual Dokkan Fest de Año Nuevo para mi Shiren cae la semana que viene en alguno de los casos muy tardíos podría caer en la semana muerta antes de la semana de Navidad pero de vuelta son esas las fechas el hecho de que tengamos en el menú principal la nueva pantalla de Homescreen la que aparece Shiren para mi no significa absolutamente nada porque en este juego no actualizan las pantallas con cada celebración lo actualizan solo en momentos super importantes y en el único momento en el que veo que lo actualicen seriamente es la Dual Dokkan Fest de Año Nuevo y si no es ahí ya es directamente en el décimo aniversario entonces que hayan puesto la pantalla de Shiren ahora a mi no me dice nada me dice que vamos a estar hasta fin de año con Shiren es eso lo que me está diciendo es torneo de poder lo que vamos a estar celebrando pero de vuelta la pantalla la actualizan como temprano el 28 de Diciembre o sea con la Dual Dokkan Fest y si no ya para fin de año o la van a resetear o la van a dejar con Shiren para directamente cambiarla el 31 de Enero cuando empecemos el décimo aniversario eso va a ser todo gente me dejan en los comentarios pero es que opinan nos vemos a la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Jane!